Eso va a caer en un rato, ahí se le va a hacer los pasteles, ellos están terminando los pasteles ahí, bueno yo no voy a preguntar. ¿Pero son los de mañana o tienen encargo? Tienen encargo. ¿Tienen encargo? Tienen encargo. Vean, esta es la primera pastilla de un día, a ver, a ver, a ver si le van a hacer otra cosa. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esa? Está pesado. Leo, mire. ¿Qué pasa? Me corto el pelo, me lo dejo así. ¿Qué creen ustedes? Para la fiesta, dejo. Me corto el pelo. A ver, me voy a bajar aquí. Mira, ya se me colochó el pelo, ve. Es lo que les decía a ellos, yo les decía a ellos, que el pelo a mí, yo casi, yo no me colochó el pelo, sino que aquí se me hizo solo, ve. Se acaba de levantar y lo tenía montanado. No, a mí no se me hace liso, el pelo se me hace liso, solita. Se me hace liso, solita. Se me hace liso, solita. El pelo se me hace liso, solita, solita, y también si me lo amarro, se me queda así colocho, colocho, también solito. Pero yo no uso plancha para alisármelo, ni para colochármelo. Pero ya voy a empezar a usar plancha, aunque me recomiendan que no los use, porque yo sé que van los pelos, pero vamos a ver. No, aparte también que lleva mucho tiempo, está plantando el pelo, yo no. ¿Ah? Me gusta, no me gusta mucho, que se plante el pelo, yo no sé si algún día se lo ha plantado, pero no. No, no se lo ha plantado. Pero yo quiero que... Yo no lo he plantado. No es que pierda mucho tiempo, lleva mucho tiempo plantado. Sí, pero a mí, es que a mí no me gusta porque siempre se me daña mis pelos, ¿no? También en el video me han dicho que no me lo cortan, ni que me lo ha volado plancha, pero yo creo que sí me lo voy a cortar. A ver qué día me lo cortan. ¿Qué tengo ahí? Nada. Un mosquito. Bueno, vamos a ver qué tal nos va la pieza, estamos ahí dando... A ver, ¿quién la revienta? Saber. Creo que va a pasar, ¿eh? Yo también. Sí, sí. Si no la reviento, a usted se la revienta. Más seguro me la van a reventar a mí. Ay, muy, ay, yo sentí que me va... ¿Por qué? Porque le va a dar aquí. No, yo sentí que me iba a ser... Ahí algo, ¿quién viene? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Me va a dar a mí con ese palo. ¿Aquí qué hay? Bueno, ahorita vamos a ver cómo hacen el pastel para el día de mañana. La conductora se está preparando ya, ¿no? ¿La sandalia? ¿La sandalia de la sandalia? La anterior, ¿la sandalia ustedes no la tendrán por ahí? ¿Pero ya va a ser medianoche? ¿Ya va a ser medianoche? ¿Ya va a ser medianoche? Falta una hora para que sea medianoche. Las sandalias, ya las tiene ella. A ver, yo voy a estar un poquito atrás de cámara para que... Que preparen el pastel. A ver, lo voy a buscar. A ver, ahora sí. Dios, yo no sé hacer pastel. ¿Están de aquí que acabas de hacer? Nada, yo solo voy a hacer de ayudante nada más. Bueno, lo que oyen al fondo es la batidora, van a disculpar. Es la batidora, pero... ¿Mene de la batidora, bueno? ¿Ah? ¿Cómo hace la batidora? Esa batidora ya no. Ya está muy pesada. Ya, ya craquea ya. Oye, Pati. Dice, dice Leo que Mene de la batidora. Esta batidora ya está muy bien llena. Ya está parece una lavadora. Bueno, aquí le vamos a presentar. ¿Cómo hacen el pastel? El pastel. Usted echa. A ver, bueno, me va a girar aquí. Vamos. Wendy es especialista a botar pasteles. Yo la tengo ahí. Una pregunta en el de Wendy. El de Wendy yo le boté su pastel ahí. Yo le doy vuelta. Usted ve que hay una miga suelta, se la quita. Yo no dije una miga. Una miga. ¿Una hormiga? No. No dije amiga. Una hormiga. Wendy, por dar vuelta al pastel, se crea una pastelera. Ah, yo ya siento que ya puedo hacer pastel. Vean cómo está quedando. Qué bonito. Es primera vez que yo estoy aquí con ella, ayudándole a hacer pasteles. No, vamos a dar vuelta. Estoy haciendo. Arriba. 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 Hay una capa que se lee, esta que estoy echando. La estoy echando un poquito gruesa porque, repito, porque el del tres leches está arriba. Entonces, no quiero que se me escape para nada, para nada, la leche. Sí, porque si no se va a ver así todo como que se va a regar. O por eso tiene que echarle rápido para que no se salga, ¿verdad? Se derrite. Alex. Más crema. Por favor. Necesitamos más crema, se nos acabó. Bueno, no para eso se trata de aquí, ven. No, pero... Y me ayudan. Y me ayudan. No, pero es que yo no tengo la crema. Allá, sí, le tiene que agarrar con una... Allí. Para eso estoy aquí diciendo que se nos da ID. Vean ahí, ahí, ese es el proceso de... Y ya el detalle. A este se llama... El repellado, pues. Pero esa ya... La primera capa, pero es que esa se la estoy echando gruesa por el tamaño del pastel, pero... Se le echara más, un poquito más delgada. Y se le llama... El atrapamiga. ¿Por qué? Porque si mira, se levanta mucha amiguita. Entonces, ya para hacer un acabado de un pastel, eso se ve... Oh, esto no es acabado. No. Entonces, digámoslo como que va a ser la primera capa. Y pregunta, yo veo el pastel un poquito alto. ¿Cómo lo parten? Porque, entonces... Van a ser rodajas así, delgadas. Más delgaditas, pero se le va a ver el... Las tres, las cuatro. Las cuatro capas. Las cuatro capas. Ok. Pero yo aquí creo que lo voy a sacar de una vez, mira, porque... Lo estoy sacando bien. Bien liso, pero... ¿Vos trajate en albañilería? Yo no puedo repellar, pero yo veo que repella bien ahí. Yo tengo un par de grasas ahí, que hay que alisarlas. Una vez intenté, Wendy. Me llevé con todo el pan. ¿Ves? Pasé trayendo llenas de todo el pan ahí. Pero hay herramientas para darle... Wendy, ¿cómo se siente con una herramienta de cuartelas? ¿Quieres regarla? ¿Quieres aprender? Ok, se tiene que parar aquí. Y le da de aquí para allá. Pero se tiene que ayudar aquí porque logra apretar. No pienses que desde aquí iba a apretar, ¿no? Aquí. Yo desde aquí iba a apretar. Y yo... Más para acá, güey. Acá. Esta más. Aquí. No, aquí. Ay, para que usted tenga que ser... Y los dientes de esto, tiene un lado liso y el otro con gradas. Sí, se ponga los dientes de aquí. Tiene que usar el de dientes para afuera. Mira, así como está acá. Porque si deja el de dientes adentro, entonces causa bombas de aire. Ok. Tengo que apretar así. Tiene que apretar. Aquí no. O también. De los dos no. Solo recuerdo que mañana va a ser el cumpleaños, güey. Que no le va a dar... No, no lo tiene que cortar. No lo tiene que cortar. De encima. Otra vez. No, no lo tiene que cortar. No se cae. Otro especialista. Ay, Dios. Ay, no. Ahí mismo. Espérenme. Si quiere le va a pasar a la mitad aquí. Para ver si le logro tapar lo que yo hace un poquito. Ay, no. Esto quiere... Esto quiere talento. Mucho. Lenta estoy yo aquí. Si, está lenta. Yo estoy pero talenta. Vean acá. En el primer año que se toque de barro. A ver dónde se va a poder echar arriba. Ah, sí. No, mejor siga liste aquí al lado. No hace que dañe yo el pastel. Encima sí. Y así me, así me animo. Ay, que era así. Se me agarra por favor. Sí. En pocas palabras, haga algo. Haga algo. No solo estoy mirando. Es tan fácil. Es tan fácil. Fácilísimo. Sí, se ve fácil. Ah, eso lo puedo hacer yo. Ah, sí. Así dicen los... Algunos... Bueno, de todo. Hay clientes que valoran el trabajo. Y hay otros pues... Es que el trabajo casero es... Lleva su trabajo. A veces uno cree de que... Ah, tan caro. Cuidado le voy a las... No, sí. Y mucho diferente. Y alguien, cuando son esquinas, se le echa así, ¿por qué? Para que puedan quedarse las esquinas más bonitas. Mmm... Mmm... La después en el... En el... En el... En el video que hice de los pasteles. Hubieron así comentarios que dijeron que... Que... De diferente, ¿verdad? Algunos dijeron de que el precio era muy caro. Pero otros dijeron que el precio estaba hasta muy barato. Y como yo les contesté, ¿verdad? Dijo, depende en qué lugar estén. Están. Porque todos los estados nunca va a ser igual. Hay lugares que son más caros todavía. Porque una señora comentó, dice, no, es hasta regalado. Están. Dijo, porque yo compré uno, no, es 120, algo así más o menos. Comentó ella. Y yo no sé en qué estado fue. Pero acá, imagínate, 120. O sea, carísimo. No, es como usted ya estaba diciendo. Hay muchas personas que valoran el trabajo. Ya. A veces. Y como en el video que van a ver más adelante. De la piñata. O si no es que ya lo vieron. Mi respeto para la señora que hizo la piñata. O sea, hay que reconocer. Muchas personas, simple y sencillamente, porque no les gustó. Y tratan de decir, no, no, no. A veces hay muchas personas también que hacen producto malo. Sí. Pero. Eso tiene que ver mucho también. Y le hubieran puesto la tarjetita de la señora que había dejado la piñata. Porque no les gustó. Sí, no la pusimos. Sí, yo creo que esta señora está en Bridgeport, ¿no? Miguel. En Bridgeport. Ahora van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Es agua? Simplemente agua. Sí. Esto son herramientas. Que te van a dar diferentes estilos. Estilos. Por ahora, el que estoy utilizando más es este, porque le da un toque bien, bien elegante. Y lo van a ver ahora. Espérame, voy a ver. Es que lo que digo yo es que se mueva es la mano, la realidad de la mano que se utiliza para hacer eso. Bueno, a mí me va a decir que no hice nada, porque la verdad no hice nada. Solo estoy mirando aquí. No, yo quiero hacerlo, pero... Yo quería, a pesar de que usted quería. Tendría que ser un pastel que es a prueba, ¿verdad? Porque este pastel no es de prueba, este pastel es para comerlo. Tiene que ser un pastel de práctico. No, pero es pastel que sea suyo. Exacto. A ver si se la hora de comer. No, pero para empezar, yo pienso que para empezar hay que empezar desde lo primero, desde el pan hasta para la donna. Ya se quemó. No, yo hice pastel una vez, pero no me salió nada bueno. Sí. Sí, me recuerdo yo. ¿Ah? Me recuerdo que... Cuando le puse un montón de aquellos dulces, de piedritas, de piedritas. Pensé que era cereal en el plato. ¿Qué hacía que iba a comer ese pastel? Le me eché muchas chispitas, pero no son de chocolate, son dulces, duros. Ajá. Cuando nos comimos ese pastel, sí, unos dulces, pero duros. Dulce de piedra. Oh my God. Cuando nos comimos ese pastel, nadie quería comer ese pastel, ni los negros, no quisieron con veces. Duro estaba, pero duro. Sí, yo solita dejé ese pastel. No me gustó. No me quedó. Bueno, vamos a seguir más adelante con este video. Bueno, ya se ha terminado de hacer el pastel. Lo único que mañana se va a seguir es la decoración o algo que le vayan a hacer. No sé, solamente se le puso el chantilly así encima, ¿verdad? Ya se cubrió, mañana se va a terminar porque ya es muy noche. No sabemos a qué hora nos vamos a dormir y ya tenemos sueño. Y mañana se va a hacer el otro pastel también. Ya se hicieron chiquitos. Ya se hicieron chiquitos los ojos. Mañana se va a seguir el otro pastel también. Entonces ya tenemos uno aquí y mañana. Mañana veremos el otro. Y si no se los enseño mañana, pues también se los voy a ir enseñando ya. En algún proceso, en algún video se los voy a enseñando. Miren, aquí les voy a enseñar cómo quedó. Aquí quedó este pastel de tres leches. Pues aquí está en el refrigerador. Aquí está en el refrigerador para que, como les digo, miren. Mañana se le va a poner alguna otra cosa que le quieran poner. Y ya, tenemos todo aquí. Vámonos. Ok, lo voy a dejar porque ya nos vamos a ir nosotros también. Hasta la próxima. Aquí, nos vemos. Aquí, nos vemos en otro video.